Sea mi más sincero homenaje al gran poeta roteño Ángel García López, ausente hoy contra su voluntad, pero cuyo espíritu y magisterio lo hacen presente en este acto. Como supongo que lo desconocen, debo decirle que es el segundo premio que recibo en esta ciudad, pues hace 34 años mi libro obtuvo el único accesi que se dio en el premio Villa de Rota. Tal accesi no me extrañó demasiado porque llevaba ya tantos que en algún momento comenté que moriría asesinado. Me consolé entonces con lo que Don Quijote dice sobre el tema. Procure, vuestra merced, llevar el segundo premio, pues el primero siempre se lleva el favor, el segundo se lo lleva la mera justicia. Esto, que a mí me sirvió de consuelo, distaba bastante de la realidad porque el premio fue para un gran poeta y gran amigo, Leopoldo de Luis, que en paz descanse. Mas como en este hermoso premio no hay segundo alguno, la frase de Don Quijote pierde su sentido, y no a buscarle tres pies al gato. El título de mi poema es el de tres retratos. Tres sonetos dedicados, dos de ellos a artistas amigos, y el tercero a una bailadora de la que siempre ignoré su nombre. El primero es Retrato de José Mercé El aire está de estreno En lo alto brilla el ojo insomnio de la luna llena Se abre la flor de una guitarra y suena La voz como un gemido que se oilla El cuello sus tendones agavilla Y de un grito se libera y nos condena Luchando solo, a solas con su pena José se electrocuta en una silla La noche es más oscura en la garganta De ese hombre que canta Y que se niega a compartir la soledad que canta Y en el amanecer aún alza el vuelo Un trino de guitarra que se entrega A una voz que no tiene otro consuelo Retrato de Isidro Isidro Sanluca Panadero Es el padre, era el padre de Manolo Sanluca Un gran amigo que templaba su guitarra Al calor del horno Íntero artista y lúcido artesano El trigo amasa o la guitarra afina Que entre el agua y el pan se determina De ambos deudor y de los dos hermanos Con igual devoción, su austera mano Pulsa la cuerda o dórase en la harina Como por el trigal la golondrina Alegra el aire y picotea el grano La ha templado en su horno tantas veces Que en la guitarra confundidos van Los sones de la fragua con las nieces Dios bendiga unas manos tan sencillas Que grandes como el cante hacen el pan Y humildes como el pan las ceirillas Baila ahora ¿Quién es esta moncella que levanta lentamente sus manos Y congrega la luz? Que voluptuosa ánfora griega Gira en su talle y muere en su garganta ¿Quién es esta mujer que solivianta mi corazón con su denagre Y juega con mi albedrío a la gallina ciega Mientras la tierra alrededor le canta? ¿Quién Dios forma a la noche? ¿Qué deidades engendraron su flor definitiva? Su nombre ignoro, no sus potestades Que esta hermosa mujer, gloria e infierno Entre los brazos de su cruz lasciva Es la viuda del amor eterno Trasunto de Afrodita revivida Muchas gracias